Conoce tu calentador eléctrico primo disfrutando del agua caliente en cualquier momento. El diseño y la fabricación de este calentador son semejantes a los de un calentador de depósito. La diferencia radica en que el elemento calefactor es una resistencia, por lo cual en este caso solo ocuparás la energía eléctrica para calentar el agua. Su tanque porcelanizado está fabricado con tecnología Blue Diamond. Recuerda que una regadera equivale a un servicio y un lavabo a medio servicio. Verifica la cantidad de servicios que ocupas en casa para saber si necesitas un calentador de 40, 75 o 95 litros. Su encendido y apagado, además de la selección de la temperatura, se controlan a través de una perilla. También cuenta con una luz LED que indica cuando tu calentador eléctrico se encuentra encendido o apagado y con un termómetro para que puedas observar fácilmente la temperatura alcanzada. Además, está desarrollado con un aislante térmico Plus para guardar por más tiempo el agua que ya has calentado. Por lo anterior, tu calentador eléctrico Primo facilita su manejo y permite que decidas a qué temperatura necesitas el agua, logrando así ahorrar energía. Porque la experiencia YUSA se vive mejor disfrutando del agua caliente en cualquier momento. Mientras ahorras energía, en YUSA te garantizamos seguridad en la compra de tus productos, atención personalizada y seguimiento de todas tus dudas de uso o mantenimiento. Gracias. 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 Gracias.